Martín, ¿qué han presentado hoy acá en el edificio de Tribunales de Roca? Bueno, hemos presentado una apelación a la intimación que hemos recibido ayer de parte del juzgado número 2, que entiende el juez Rubén Náutis, que está intimándonos a desalojar en un plazo de 72 horas el enferillo que estamos ocupando. Entonces, ustedes han presentado a la Cámara una apelación para tener que decidir si a ese lugar o no a esa solicitud. En el caso de que la Cámara ratifique la postura del juez, bueno, vamos a presentar una apelación al Superior Tribunal de Justicia. Bien, ¿por qué creen que el juez ha tomado esta medida? La verdad que no lo entendemos. Nosotros vamos a esperar ahora la ratificación de la Cámara de Apelaciones para ver si de alguna manera queda expuesto la presión política que hay detrás de todo esto. ¿Presión política por parte de quién? Por parte del municipio. Por parte del municipio. Que el municipio nos denuncie penalmente, se presente como querellante para impulsar la causa, no dé ningún tipo de respuesta a una necesidad que hemos venido planteando por vía administrativa hace más de un año. Nos parece una falta de respeto total hacia los vecinos de Roma. Libera, ¿ustedes están construyendo ya en esas tierras? Sí, 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 sí. ¿Están construyendo estructuras de madera, de material? De material. De material. O sea que esto va a avanzar, digamos, sin que ustedes tengan el permiso, la autorización. Seguro. El intendente ha argumentado que ustedes no han aceptado este ofrecimiento que les ha dado de ocupar tierras en la zona de Altabarda, en la zona de Moscoli. ¿Cuál es el argumento que ustedes tienen para responderle? Bueno, el municipio, por empezar, no ha ofrecido formalmente nunca ningún terreno. De hecho, en la audiencia de conciliación que tuvimos en la UFAP en los últimos días del mes de diciembre, el municipio lo único que hizo fue decir que las familias vayan y se inscriban en el registro de tierras del municipio. Pero, de hecho, como nunca se han acercado ni han conocido la problemática, hay un gran porcentaje de las familias que están ocupando esos terrenos que están inscriptas en ese registro. Pero formalmente nunca nos ofrecieron terrenos. ¿Y si se los ofrecieran, ustedes se trasladarían? Lo analizaríamos. Pero si no hay un diálogo por parte del municipio, es imposible saberlo. Bien. ¿De qué manera van a responder ustedes en caso de que se concrete efectivamente este desalojo? ¿Para hacer caso a la orden judicial? Bueno, no sabemos lo que vamos a terminar de analizar ahora en una asamblea que vamos a hacer esta noche en común para empezar a analizar este tipo de alternativas. Bien. 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 Gracias.